O sea, yo desde que asumí, vi el escenario y bueno, lo vi chico, y más cuando subí que por primera vez que hice el primer discurso que no es fácil, viste, me puse color agua y todo, pero temblaba, cierto yo me subí al escenario y era chiquito, y de ahí dije, no, esto lo voy a tener que hacer otra forma, otra forma, otra forma y bueno, ahora se nos dio todo por ayuda de la comuna, era una parte de obra menor, pero muy poco pero bueno, entonces el escenario, la misma forma que tiene, se giraría para el lado oeste mirando la parroquia mirando la parroquia el mismo formato, pero más grande, tiene que calcular que tiene ahora 8.20 por 8.70 bien grande es bien grande, y bueno, pusimos, le dije, bueno, vamos a poner unas luces para que sea entonces, en el piso tiene todo luces, que ahora, recién se rellenó el viernes el escenario, el piso, digamos, y bueno, ahora esta semana empezaremos a trabajar con la luz y eso y después se le va a dar un, como esto le dice, alisa en el piso, como es, un pulido pero arriba el hormigón, digamos, porque se hizo fuerte para que, después se pintará y bueno, las banderas, el paseo de las banderas va igual, como estaba antes, nada más que en vez de la pared yo le hago todos caños, una baranda entonces se van las banderas ahí, y la otra parte sí, tiene una pared, porque tiene una mueca ahí, digamos, como una chavita así y no la tumbamos, entonces le hacemos lo mismo del otro lado tiene una rampa y la escalera de un solo lado y adelante no quise poner escalera ni nada, porque el escenario ya que lo hacemos, lo hacemos bien grande, amplio y bueno, esperemos de que, o sea, ya me habló mucha gente de que quieren venir el coro quieren hacer folclore, muchos grupos que quieren venir, de chicos de rock y esos que quieren venir porque les gusta actuar y bueno, vamos a tratar de que, no te digo todos los domingos, pero uno o dos domingos por mes de empezar el espectáculo, digamos, de las 20 horas en adelante, hasta las 11, 11 y media de la noche no más porque después es lunes, para darle un poco más de vida al pueblo y ya que yo, y che tanto con el escenario ese, bueno, para darle, que se utilice, darle vida claro, espectáculos de todo tipo, musicales, bailarines a mí ya me hablaron de gimnasia rítmica, de karate, de como es, de tango también se van a encargar ellos de venir, entonces tenemos para todas las edades o sea, no es que para los chicos, la juventud, es para todo, o sea, el día que hay tango vendrá una gente, cuando hay folclore vendrá otra gente, o bueno, pero dale vida al pueblo y eso es lo que yo quiero, para que el pueblo se conozca, que gracias a Dios se está conociendo demasiado, o sea, bien, así que como corresponde, ¿y cuánto ahí invirtieron en este escenario? no, no, nada, tengo ahí los papeles para, ahí la contadora me tiene ahí, así que cuando tengamos el escenario, es que tenemos que hacer pronto ahora un balance, va a salir todo, así que porque digo, parecen obras que uno dice, bueno, no son tan costosas, pero cuando comienza con la iluminación, cuando hay una rampa para personas con capacidades especiales cuando hay escaleras, cuando hay una infraestructura fuerte que montar porque hay mucho hierro acá, digo, tiene un costo grande bueno, el piso, el piso de, cuando yo me dijeron, no, hay que hacerlo de Tergopol y dice, no, dice, sí, de Tergopol, no se reía, dice, le digo, bueno, está bien, tráeme de Tergopol, y encargaba ahí los pedazos así de Tergopol, creo que de un metro veinte por cuarenta, algo así, no sé, Tergopol, sí, no sé, dice Chavarini, porque me trataban bien, yo me reía, pero claro, de Tergopol, digo, no sé, vos te sentás en las conservadoras y le digo, y yo decía, acá, va a bailar de zapatillas ahí arriba del escenario, todo, y digo, bueno, pero ya de Tergopol, trajeron de Tergopol, lo trajeron, sí, y bueno, resulta que después va la malla, uno de hierro y va un cinco, siete centímetros de acuerdo a lo que va, pero eso lo usan a los edificios ahora para menos peso.